...de boda para Anaí y Manuel Velasco. El gobernador de Chiapas aseguró que todo dependerá de la complicada agenda de la pareja, pero la fecha podría estar más cerca de lo que nos imaginamos. Estamos viendo si puede ser este año o el que entra. Estamos consolidando una relación. Llevamos un año y medio de novios y nos sentimos contentos los dos. En la misma entrevista, el novio aseguró que él nunca le pediría a Anaí que dejara su carrera artística una vez que se convierta en la señora de Velasco. Suena a buenas noticias para sus fans. Chris Humphries.